¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños, Nurul! ¡Feliz cumpleaños! ¡Abraza, abraza, abraza! ¡Abraza mamá! ¡Felizo cumpleaños, tiene! ¡Feliz cumpleaños, amor! ¡A ver qué rico! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si esto es aquí, mi espacote, coman Si esto es aquí Si esto es aquí Si esto es aquí ¿Dónde está? ¿Qué son? Todos, todos suplemos, ok Uno, dos, tres ¡Bravo! Mordida hoy Mordida, mordida Mami, mami, mordida Mordida, mordida Se escapó, aquí, ¿eh? Yo quiero una mordida Yo quiero darle una mordida Que rico, ahora Angelito Ahora Angelito, mordida Mordida, Angelito, aquí Mordida, mami, mami, mami Gracias, mi amor ¡Qué gran sorpresa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí me sorprendí! ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Esa mi mamá ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Guau, sí! Hoy sí me ha sorprendido ¿Mi tía Ibon tiene tienda? Me ha sorprendido muchísimo ¿Mi tía Ibon tiene tienda? Sí, me ha cortado ¡Qué bonita sorpresa! Creo que es la primera vez que me haces una sorpresa ¿Ah, sí? Ajá Para mi cumpleaños Ah, sí, sí Pero qué bonita Me quiero tomar una foto No, sí, ya me ha sorprendido No, se va a ganar ¿Qué bonita sorpresa? A ti, me quiero tomar una foto ¡Qué bonita sorpresa! Me quiero tomar una foto Ahorita que mami se arregle para que se suba ahí a ella Papi, pequeño bebé ¿Ok? Mamá y bebé Ay, Dios mío, ya te lo logró Ya me voy Vamos que Angelito Me voy a ir a cambiar, ¿ok? Se va a arreglar mami para... Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Ahorita sorpresa! Ay, Dios mío Espérate ¡Qué sorpresa! Ya no es algo. Mira, ya me lo sospechamos Ay, qué bonito ¿Qué luché a vos? ¡Vamos! 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 La vida está en la vida No te pierdas en la vida Pero no te pierdas Pero cuando te sientes como que te pierdas Keep walking on your way No te look back La única que sea No te pierdas No te pierdas No te pierdas Es decirlo Estamos haciendo muchas chicas Porque el iPhone celebramos 30 años Digo, ahorita vamos a enseñar Pero grabó el señor, ¿verdad? El señor Mi señor novio Entonces ahí le vamos a poner No, corta eso Corte, corte, corte Grabo un camarógrafo que pagamos Un camarógrafo que pagamos privado Que vino desde lejos Solo a grabarle Desde el condado de cuál? Buenapark 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 Entonces ayer y nos quedamos acá Porque ya terminamos súper tarde Y ahorita estamos desayando un bucita Vamos a tomar café Vamos a comer pan dulce Entonces le quería grabar un bucú Porque siempre me he terminado de grabar Entonces ahorita les voy a mostrar las dos frisitas Miren qué frisitas Y en la decoración que está súper linda Ya está don Ángel listo Ya van a estar Bueno, no sé Ya creo que le grabé un poquito en la casa de mi hermana Estaba destruida Destruida La verdad ahorita me siento destruida Espérame Ando a denar voy Pero ando grabando Con la cara de la zombie Estos zombies ahorita Estoy bien Estoy bien Estoy destruida Estoy destruida Les estaba diciendo Me siento súper cansada Súper desvelada Pero súper contenta Porque anoche me celebraron Los 30 años Porque Ya soy una señora De 30 años Así es que Un poquito más de repente No, ya Ya tengo 30 años Estamos En el tope En el tope de la vida Dice Ángel Dice Ángel Que ya llegué al tope de la vida Que ahorita ya todo es para arriba Miren Les voy a mostrar Lo que me regalaron Mis familiares Mis seres queridos ¿Estamos? Sí Bueno Antes que nada Les quiero recomendar Este Que es un vasito Para tomar agua Pero lo que me gustó Es que miren Es waterproof Es Tiene un sellito ahí Para que no se caiga O no se derrame el agua Y me ha gustado mucho Me ha ayudado mucho También a tomar más agua Pero lo voy a lavar Y quiero acomodar las cosas Porque como les digo Nos quedamos a dormir Ayer a la casa de mi hermana Pero Nos dormimos súper tarde Como a las 3 y media Yo creo Cantando Bailando Pasándonosla bien Grabé un poquito Yo creo que mi cuñado Grabó más o menos Ahí Algo Y les quiero mostrar Lo que me regalaron Esto fue lo que me regaló Mi hermano me regaló Dos pares de calcetines Ya les voy a mostrar Miren lo que quedó Del pastel Daivón Para que lo congele Me dijo Ahorita lo voy a meter En el congelador Esas son las rosas Del pastel Son las rosas del pastel Y otros adornos No tuve fiesta de 15 Pero tuve fiesta de 30 Entonces esto Lo voy a congelar Y mi Elizabeth Y Gordon Me regalaron unos tenis Unos sneakers Unos converse Bueno me regalaron estos Entonces Muchísimas gracias El cuñado El cuñado Eric Y la cuñada Marce Me regalaron Dinerito Me dieron Dinerito Nos dieron Dinerito Y más chocolates De mis 30 Miren Ay ojalá que hayan Grabado un poquito De la decoración Ya le voy a mandar Un mensaje a la Ivón Que me mande Por favor Los videos Miren Esto es lo que estaba Arriba del pastel A ver Este papel Ya lo voy a doblar Porque se reusa En esta casa Y esto me lo regaló Mi hermano Miren Me regalaron Dos Pares de calcetines Así bien calientitos Bien ricos Estos Y estos que ya los utilicé Pero están súper sucios Y los utilicé anoche Pero se ensuciaron bastante Este es De mi hermana Que me escribió Felices 30 hermana Te amo muchísimo Le doy gracias a Dios Porque te permitió llegar A esta edad Aunque ya no todo es igual Nos tenemos a nosotros Amé ese año Que llegaste a nuestras vidas Aunque me caí De la moto Supe que iba a tener A una amiga Para toda la vida Te amamos Sarai y yo Y también me dio Dinerito Muchísimas gracias A mi hermana Por todo Dice There's so much To celebrate about you Sister Y deseo que tengas Que este cumpleaños Usted rodea De todas las cosas buenas Que te mereces Me encantó Me encantó Miren que bonita está La tarjetita Esta me la dio Mi hermana Voy a meter este otro Y este venía acá Ay mi hermana Me amo mucho Rosadita El sobre Ok Y mi hermano También me regaló Una taza Miren que bonita Esta esta taza Dice Abrazo en una taza Hugging them up Está súper linda Está súper linda Me gusta porque los colores Está súper bonita Estoy Las ojeras Que me vergüenza Y también me regalaron Una pijama Que está súper Suavecita Súper 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 Suavecita Miren que Bonita Es la tela Está súper suave La verdad Súper suave Ahorita la voy a lavar Y me la voy a poner Porque yo quiero andar Súper cómoda El día de hoy Miren Este es el chocito Y esta es La camisa Negrita Pero les digo Que está súper suavecita La tela Bien rica Y también me regalaron Un Esto que es Un aceitito Para el cabello Es un De Es con como gotitas Yo creo Pero huele súper rico Yo ayer me puse Y huele súper Súper rico Así es que Ahí está Para mi cabellito Y eso fue todo Lo que me regalaron Aparte de mucho cariño Mucho amor Mucha celebración Hola La pizza Ok voy a calentar La pizza a Mike Porque ayer cenamos pizza Y Sobró Entonces Les voy a dar ahorita A los niños Para que coman Y Ahorita les muestro Permítanme Bueno chicas Mandamos a traer Varias cositas De El Salvador También Y nos trajeron Mil hojas Miren Estas son Es un pan Un postre Muy famoso Allá en El Salvador Es muy rico Muy delicioso Pero Ahorita lo vamos a Vamos a hacer un cafecito Yo probé un cafecito Yo no tengo nada de hambre Con unas pupusas De mi hermana Y pasamos después Por Sam's A comprar huevos Pan de caja Pérez Para angelito Y compramos Estos Que a mi Me han servido Mucho Yo la verdad Es que ahora Soy super fan De este Porque Me ayuda A limpiar Todo La cocina Todo limpio Con el spray Entonces aproveché Y compré Compramos aguas Y angelito Se trajo Un set de cocas Y eso fue todo Lo que compramos Y también Nos trajeron Bastante pan dulce De El Salvador Que no sé Que vamos a hacer La verdad Cuando me puse A ordenar Lo que quería A decirle a mi hermana Lo que quería Me puse a pedir A pedir A pedir Y al final Me di cuenta Que pedí un montón Pero Ni modo Se va a comer Ahorita voy a lavar Mi tacita Para tomar aquí El cafecito Que me puse Que me puse Gracias por ver el video.